¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí fue de 4.5 en Aguascalientes, entonces no fue tan, tan, tan fuerte. Mucha gente no lo sintió ahora sí, pensó que lo estaban meciendo. No fue, fue moderado aquí en Aguascalientes. Yo no lo sentí, hoy sí no lo sentí, pero esto ocurrió a la 1.16 de la mañana. Imagínate, imagínate nada más. Ay, no, 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 no. De verdad que estaba viendo ya los reportes y todo eso porque a esa hora estaba despierto. Yo no duermo temprano ya. Ya, ya dejé de dormir temprano desde hace mucho. Y, obviamente, pues mucha gente ni cuenta se dio, mucha gente se sacó de onda. Y ese fue el detalle. Imagínate en la Ciudad de México o en el lugar donde esté más fuerte. La verdad, la verdad es que, pues sí está cañón. O sea, no está sencillo. Y, bueno, pues para asustos no gana uno, ¿eh? De verdad que sí. Vicky, buenos días. Oye, el Tacho dice, buenas las tengas y mejores las pases. Ah, las mañanas, dice. Janet Trujillo. Janet Trujillo. A ver, Janet Trujillo, yo a ti te conozco. Saludos, Jerry. Yo ya tengo el material listo para ponerlo antes de dormir por si vuelve a temblar, dice. Ay, qué material, Jerry. Oye, es que está cañón, ¿eh? Bueno, de verdad. Cafecito Mañanero. De verdad que sí, sí está medio cañón. José Guadalupe Ramírez, saludos. Oigan, pues ya sigue llegando la banda. Compartan. Yo ya estoy compartiendo aquí en mi perfil. Ya estoy compartiendo aquí toda la onda. Para que, pues bueno, estemos ya conectados. Y estemos ya listos. En este, ya casi se acaba la semana. Ya casi se acaba la semana. Y de verdad que ha sido productiva. Ha sido pesada. Ha sido difícil para la gente de la Ciudad de México. No es para menos. Imagínate nada más estar a la una, una dieciséis de la mañana. Estar ahí a gusto, dormido. O, 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 ve tú a saber, ¿no? O sea, pero a la una dieciséis de la mañana. Y de repente te llega todo. Ahora, estaba, estaba escuchando yo los reportes que en Michoacán, por ejemplo, ha habido más de mil réplicas. O sea, la gente está con miedo. O sea, la gente está, pues, en alerta. De hecho, en Michoacán, en algunas localidades, se suspendieron clases toda la semana. O sea, hoy y mañana. Pero no, no va a haber clases. Y eso porque están checando los daños estructurales que pudieron haber ocurrido en las diferentes construcciones, ¿no? Así que, bueno, pues, ahí está. Ya estamos en vivo. En Alex Martínez. Fíjense que en la mañana me estoy dando cuenta. Ay, no, esta voz, de verdad. Alex Martínez, el show. ¿Ustedes sintieron el temblor aquí en Aguascalientes? ¿O no? ¿O no? ¿Sí lo sintieron o no? Quiero saberlo. Pues, a mí no me gusta el chisme. Ya saben que a mí el chisme no me ha quedado. Uy, no, el chisme no me gusta. Así como mucho, mucho no. Poquito así, o sea, casi que te digas. Ay, no, el chisme. Pero, este, pero sí. Sí quiero, quiero saber. Y todo eso. Pero, bueno, ya el Jerry ya tiene el material listo para ponerlo antes de dormir. Dice, pasa el número de WhatsApp. ¿Cómo no, mi tachue? Mándenme su mensaje de texto. Mándenme por ahí su, pues, sí. Su grabación, su texto. Porque aquí está la línea directa para que ustedes, bueno, pues ya se comuniquen con nosotros. 449-113-6929. Ahí está la línea de comunicación abierta. Y Mari Flores. ¡Buen día, Mari! Ahí está. Vicky dice, buen día. Y tampoco lo sentí, dice. Pensé que era normal el movimiento. Bueno, Vicky. Señora bonita. Es que también, imagínate. Que estás aquí a la 1.16 de la mañana. Pues, de repente uno, imagínate allá. ¡Ay! Se está moviendo todo. Imagínate nada más. ¡Imagínate nada más! A esa hora de la mañana. Buenos días, Mari. ¡Ay, ay, ay! Dice Jerry. Voy a poner una botella. ¡Ah! Esa es buena idea. Esa es buena idea. Cheque nada más lo que el Jerry va a hacer. Dice. Voy a poner una botella de refresco en la mesa. Y arriba de la botella, le voy a poner una olla de aluminio. Y si tiembla, se va a caer la olla con la vibración del temblor. La botella con agua. Si es con agua o... Ah, nada más una botella. Pero yo pensé que la botella con agua, para si se movía, ver el agua. Oye, esa es una buena alerta sísmica, mi Jerry. Nunca, jamás se me hubiera ocurrido. La alerta sísmica efectiva para los temblores. Una botella de refresco. Una olla de aluminio. Ahí, cerca de tu cama. Si tiembla y se cae la olla, bueno, pues se va a hacer un sonadero. Que sí es cierto, oye. Yo estoy nerviosa, dice Mari. Cualquier ruido me asusto. Un tema positivo, por favor. Bueno, un tema positivo. Fíjense que... Fíjense nada más que... Tema positivo. Ahorita está con un tema positivo. Mari dice... El temblor... Ay, no, bueno. No, 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 no. Es que de verdad que ha sido una semana fuerte para... Pues para todo. Porque sí, Mari dice... Que está nerviosa por el temblor. Pero aparte... La explosión de la tortillería. Les voy a platicar ahorita de la explosión. Dice, ya no voy a ver más noticias. Fíjense, yo les voy a decir una cosa. Yo pienso igual que Mari. Hay que ser positivos en esta vida. Y la verdad, yo dejé de ver mucho noticias. Porque obviamente... Eran puras noticias trágicas. La mayoría de las noticias... Que si el peso, que si el dólar, que si a Chuchita la bolsearon, que si no sé qué, qué pasó acá, qué pasó allá, qué un desastre. De que no... Todas esas son las noticias. Yo por eso veo ventaneando. Porque es como el chismecito rico, sabroso. ¿No? Ay, que Alejandro Fernández anda en Disney. ¿No? Con su nieta. De que, ay, que Alexis Ayala anda en las islas de Capri en Italia. Y así, o sea, dije... Es que me importa, pero está más entretenido, ¿no? A mí me importa que Alexis Ayala anda en las islas de Capri en Italia, ¿no? Es que al rato iré yo. Ahí sí me interesaría. ¿No? Aquí, Vallarta, desperdido. Pero, pues no ha habido chance. Ahí está el teléfono, ¿eh? Ahí está apareciendo el teléfono en tu pantalla. Aquí está. 449-113-6929. Llame ya. Llame ya. Déjeme su WhatsApp. Déjeme su mensaje de texto. Déjeme su grabación ahí. Que yo le voy a tomar a mi cafecito. Ay, ay, ay. Fíjense que estoy haciendo la dieta keto. Que todo lo que veo me lo trago. De comida. Entonces, este... Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero sí tiene razón. Ayer en Jesús María, que es uno de los municipios de Aguascalientes. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, sí he estado medio cañón. Pero bueno. Oye, saludos para Lisette Romero. Estamos en vivo. De esa onda. Le voy a mandar un mensaje. Que, eh... Oye, le mandamos un saludo a Lisette Romero. Estamos en vivo aquí en Alex Martínez al aire. Y le recomiendo su página de noticias. Que vamos a colaborar con ella. Y ahorita le voy a grabar porque tengo varios días teniéndola presente. Y nomás no le hablo. Pero, chequen la página de noticias. Noticias 2.9. Con Lisette Romero y Jackie. Que está increíble. Y ahí está toda la información. Hablando de... Le mandamos un saludo. Y ahorita nos comunicamos con ella. Para hacer la colaboración. De inmediato ya. Prometido. Ahorita te marco, Lisette. Sí. Este... Pero, la neta, la neta, la neta. Ya le mandamos saludos y todo. Ahí se van a enterar de todo también, eh. Con Lisette Romero. Que la vamos a invitar un día, eh. Al programa. Estaría bien. Estaría bien. Pero bueno. La neta es que... Ayer estuvo fuerte en Jesús María. Que es uno de los municipios contiguos. Aguascalientes Capital. Está pegadito. Y entonces... Hay imágenes impactantes. Donde ahora con la tecnología... Pues ya... Eh... Ya, ya. Es más, es más. Miren. Vamos a decirle a Lisette que nos mande un... Un... Este... Eh... Mira. Ah... Ay, mira. Ya, ya este... Hola, dice Rosemary. Saluditos. Ya nos están llegando los Whatsapps. Mándenos sus notas de audio también. Quiero escucharlos. Quiero ver qué onda. ¿Eh? Oye, este... Lisette, que estábamos platicando acerca de lo de Jesús María. Ayer. Este... Inclusive nos... Nos puedes mandar nota de audio o marcar para decirnos qué pasó. Porque estábamos justamente platicando de eso. Ya los mandé a tu página para que chequen todos los detalles. Y que nos... Es más, platícanos de tu proyecto. Igual y márcame ahorita y salimos en el vivo. En el en vivo que estoy haciendo ahorita. Este... Para... Para... Para así leve, leve, leve. ¿Cómo ves? Dice. ¿Eh? Para que ya le estoy mandando ahí el Whatsapp para que... Para que nos marque y todo. Y que nos diga qué onda. Que nos diga qué pasó. Que nos diga así. No sé... No sé dónde ande porque ahorita... Me estaba mandando el mensaje. Dije... Eh... Órale. Pero la metemos en vivo ahorita a Lisette. ¿No? Fíjense que cuando yo participé en noticieros... Yo... Eh... Daba los deportes. ¿No? Me encantan. Pero... Eh... Siempre metía cosas positivas o... 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 O trataba de romper el ritmo porque un noticiero... Inclusive para los mismos conductores... Es pesado. Imagínate tanta información. Todos los días. Enterarte de tantas cosas. Y sobre todo cosas de ese tipo. Oye, está cañón. Pero ayer... Pasó... Pasó eso. Órale. Me va... Me va a marcar este... Lisette. Pulvalde ya me está mandando por ahí este... Eh... Ya... Eh... Audio también. Y déjeme me conecto aquí también. Porque déjeme me conecto aquí. Porque vamos a tener reporte. Reporte especial. Con... Lisette Romero de Noticias 2.9. Ahí está en este... En este preciso instante. Ahí... Ahí estamos. Y bueno, pues ya está... Ya está Lisette acá con nosotros. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay! Déjame... Déjame... Espérame tantito. Porque no me... No me... Ah, ahí está Llamo. ¡Buenos! ¡Ay! No, no se oye. A ver, espérame Lisette. Porque déjame acomodar aquí. Porque ahorita vemos... Ah, aquí está. Ya. Ya está seleccionado. Ahí estás al aire Lisette. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Buenos días mi querido Alex. Un gusto volverte a saludar. Escuchar tu voz. Y aquí pues estamos ya presentes. En tu página. Alex Martínez al aire. Con mucho gusto. Oye, gracias Lisette. Que aparte de todo esto Lisette. Tiene un proyecto increíble. Que es Noticias 2.9. ¿Cierto? Platícame de eso. Platícame. Cuéntame. Oye, pues fíjate que... Te platico rápidamente para no... No echarles mucho rollo. Yo tenía esta página... Ajá. Desde 2018. Página de Facebook. Pero yo tenía otro empleo. Luego después me sale la oportunidad en radio. Y me voy ahí a radio. Y la fui dejando, la fui dejando. Hasta que llegó un momento que dije, tengo que hacer lo mío, ¿verdad? Que es mi proyecto. Hacerlo más en grande. Y tomo la decisión de ya dedicarme nada más a eso. Y no solo ya reportear, también tener mi propio programa. De lunes a viernes. Estoy ahorita a las nueve de la noche. Y ya esperemos... Bueno, ya estamos haciendo las instalaciones y esperemos a finales de este mes ya estar en vivo a las dos de la tarde. Me encanta el concepto porque Lisette es una periodista con mucha experiencia. Y Jackie, que es tu compañera de fórmula, pues también se ha metido en el periodismo increíblemente. Así es. Ya cuatro años también lleva con nosotros, trabajando de la mano. Y bueno, pues con muchísimo gusto porque ella comenzó conmigo. Y ahorita ya lleva también proyectos importantes que probablemente también después nos tenga por ahí algunas sorpresas. Excelente. Y ahorita por lo pronto las dos dándoles uno a este proyecto y esperando también o abiertos a lo que venga, ¿no? Pero sí echándole muchísimas ganas. Hemos sido muy bien recibidos. Ahora sí que por parte de buenos amigos que tenemos ahí en el gobierno. Líderes empresariales, sociales y todo. Y afortunadamente, pues esto va caminando muy bien. Excelente, Lisette. De verdad que me da mucho gusto ver que vayan avanzando. Y que vayan llegando y cumpliendo sus metas. Así que ya lo saben, todos los días nueve de la noche es el live. Sin embargo, durante todo el día están subiendo la información. Como va, o sea, como sale, la suben todas las notas y ayer en Jesús María un hecho lamentable y sobre todo impactante porque ahora con la tecnología la gente pues graba y se captó el momento donde las llamaradas, el flamazo se llevó a cabo. Cuéntame de eso, Líderes. Oye, sí, qué barbaridad, mi querido Alex. Mira, la tabla de donde ocurrió esta explosión de una tortillería ayer en el municipio de Jesús María la Tortillería, San Marcos. Ajá. Y, pues, como bien lo comentas, explota un tanque de gas estacionario y se genera una onda expansiva que no solo, pues, provoca la explosión del lugar, o sea, del local de la tortillería, sino las llamas alcanzan a un vehículo que iba pasando. Fue diferente, exactamente, explosión. Un vehículo que deciden era color blanco, donde iba una familia con pequeñitos, menores de edad, explota, se tiene que dejar la familia del carro, obviamente, con quemaduras, pero estas llamas alcanzaron a una gran cantidad de personas que estaban en los alrededores, generó lesiones en muchas personas, quemaduras, y hasta el 90% de la superficie corporal en algunos de ellos. Entonces, se requirió la atención inmediata, obviamente, se movilizaron ambulancias, incluso hasta privadas, el helicóptero Águila 1, en fin, todos los cuerpos de emergencia ahí, prestando la ayuda, pero era una zona de catástrofe, ahí, esa área de Jesús María. Haz de cuenta, para que se imagina la gente, que seguramente ya lo vieron en las redes sociales, pero como si estuvieran viendo cuando explotaba un coche bomba en alguno de esos países allá, este, del... De Suramérica, ¿no? Increíble. Oye, las casas de los lados, impactante todo, ¿no? Se hablaba de 12 lesionados, espero no haya subido la cifra, que bueno, pues fue lamentable también, mucha fuerza para la familia, ¿no? Para todas las familias. Sí, el último reporte que recibimos hasta la noche, por parte del propio municipio de Jesús María, fueron 12 personas lesionadas, te digo, la mayoría menores de edad, lamentablemente, y se requirió la atención de manera inmediata en algunos hospitales, fueron llevados temporalmente al hospital Hidalgo y algunos hospitales del INSS, pero se está viendo ya su traslado, probablemente a Texas, como ha ocurrido con este tipo de situaciones, cuando se queman otros niños, se les traslada a Houston, Texas, entonces, estamos esperando que el día de hoy se dé más información al respecto. Las investigaciones hasta ahorita no han determinado ninguna primera versión ni siquiera de qué fue lo que pudo haber ocurrido, pero fíjate que hay algunas personas que están empezando, pues, o como una teoría ya muy particular, el hecho de que el sismo registrado anterior en Aguascalientes pudiera haber generado por el movimiento de la Tierra algún desajuste en las instalaciones del gas. Que por eso mucha gente... Es una teoría, ¿no? Ajá, sí, bueno, ya los peritos ya desmarañanarán todo, como, ¿qué dijo? Exacto. Pero mira, no está tan mala la teoría, mi querido Alex. Pues es lógico. Además, como me da la teoría, la gente ha previsto en nuestras casas que no haya una fisura en vertical, que es la que pudo haber provocado un daño estructural, este, las fisuras deben ser diagonales o en horizontal, pero si es vertical, hay que revisar la estructura de las construcciones. De la misma manera, también, no está de mala recomendación de que revisen la gente las instalaciones de sus tanques de gas, ¿no?, ya sea estacionario o del cilindro. Pues así con esa formulita mágica que siempre lo hacemos, ¿no? El jabón en polvo. Tecnología máxima. El detergente, exacto, de última tecnología. El agua con el jabón le echas y si sale la espumita, pues es que pudieras tener un problema. Porque de verdad que este tipo de accidentes le pueden ocurrir a cualquiera y pues no está de más que hagamos cada quien nuestras propias revisiones, ¿no? Así es. Lamentable. Así que, bueno, esta información detallada y toda la información del sismo y lo que pasa en Aguascalientes, en México y en otras partes del mundo. Oye, los chismes de la política, mi querido Alex. ¿Cómo andamos ya? No, hombre. A mí no me gusta el chisme. Casi no. Poquito sí, pero que no, pero sí me gusta. Oye, que uno anda agonizando y los otros pobres que ya quisieran con largas uñas estar ahí y no saben todavía quién va a estar. Es que ya se van, ya andan todos temblando porque ya viene el cambio de administración, ya muchos están como sobre el hueso, otros no. Y lo platican bien sabroso usted y tú y Jackie, que de verdad está sensacional. Así que no se desconecten de Noticias 2.9, así lo encuentran. Y ahorita, ahorita, Lizeth, ahorita terminando, te marco para ya hacerlo de inmediato lo que está pendiente. Oye y escuche ahí a nuestro queridísimo Alex Martínez, ¿verdad? Como voz oficial, esperemos que así sea. Y pues también desearte a ti muchísimo éxito, mi querido Alex, que te extrañamos muchísimo. Igualmente. En los deportes, ¿verdad? Y que ojalá más adelante sigamos así. Claro. Haciendo algunas colaboraciones, porque mira, ya somos libres, I'm free o we free y podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Exactamente. No tenemos ninguna restricción, así es que podemos colaborar y con muchísimo gusto siempre de compartir micrófonos con alguien tan profesional como tú. No, igualmente. Yo Halloween, ya sabes que yo Halloween. Muy bien. Me parece perverso. Que tengas excelente día, Lizeth. Muchas gracias por esta colaboración y de verdad que nos abriste el panorama totalmente. Y bueno, es que con la profesional de las noticias, con Lizeth Romero. Muchas gracias. 22 añitos de experiencia, mi querido Alex. Nueva, la muchacha. Nuevecita. Oye, yo quisiera decirte 22 años de edad, ¿verdad? Pero no, ya estoy viejita. Bueno, la neta sí pareces. No, no, no. Digo, te caes para que te levanten, mi querida Lizeth. No. Sí, sí, sí. La verdad. Tú y Jackie se ven iguales. Y vienes de familia de atragáños, aparte. Parecemos hermanas. Exactamente. ¿Perdón? Pero no, son católicas. Ah, no, no, no. Eso no tiene nada que ver. No, no, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Lizeth, cuídate mucho. Salúdame a Jackie y en un momento nos comunicamos. Perfecto. Gracias, mi querido Alex. Un abrazo. Bye, bye. Gracias. Bye. Bueno, ahí está Lizeth Romero. Y, bueno, pues, conéctense ahí en 2.9 Noticias, Noticias 2.9. Ahí está Lizeth y todo su equipo que está. Me encanta el proyecto, ¿eh? Yo trabajé con Lizeth en Noticias y la verdad que sí, nos la pasábamos muy bien. Pero yo veía el trabajo de ellos, de los periodistas. Y, guau, o sea, está cañón. Saludos también a mi querido Beth, también a Federico Díaz de León, a toda la gente con la que he participado. Y, bueno, ahí está el reporte. Y ahí está también la línea de comunicación. Vámonos a Whatsapps. ¿Qué les parece? Sí. Tengo aquí, mira, el... ¿Quién está? ¡Pul Valdés! Oye, mi Pul, este... Vamos a ver qué nos dice el Pul Valdés. ¿Qué dice? Hola, mi Alex. Hola, mi Alex. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, campeón? ¡Vientos! Saludos de acá, desde Calvillo. ¿Cómo estás? ¡Vientos! Oye, ya llegó a Calvillo. Soy Paul, ¿eh? Soy Paul Valdés. ¿Cómo estás? Ahí está. Paul Valdés. ¡Al cienazo, mi Paul! ¡Qué gusto escucharte! ¡Qué gusto! Pues que nos mandes el mensaje y que ya andes aquí en Calvillo porque, Paul, déjenme decirles que viene de Estados Unidos, viene a visitar a la familia. Y le mandamos un saludo grande, 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 grande. Así que, pues, bueno, ahí está. Ya también, este... Otro audio. Hola, hola. Hola. Quiero saber también cómo te fue en el video que hicieron tú y... Ay, mi... Y este... Papirriín. El papirriín. ¿Cómo les fue? ¡Excelente! De verdad. No sé. No sé cómo. Ay, Rosemary. Oye, nos fue increíble ayer. La respuesta de la gente estuvo sensacional. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Que ayer tuvimos lo que es Soberanos. Todos los miércoles a las nueve de la noche tenemos ese programa. Y, bueno, pues, ya amarramos al papirri. Ya dijo, yo me lo aviento todos los miércoles. Aquí vamos a estar la próxima semana. Y al ratito le subo los capítulos ahí a YouTube, que está de verdad sensacional también. Y, obviamente, bueno, pues, ahí estamos ya. Dice... Vamos a los mensajes. ¡A los mensajes! Que ya me quedé bien atrás. Mira, ya nos pasaron acá el sistema antisismo, ¿no? No, la alarma antisísmica de la olla de aluminio. Dice Clau. Dice... A ti no te gusta el chisme. A mí no me gusta el chisme, Clau. Poquito hace casi... Uy, no el chisme. No, pero sí. O sea, poquito sí que te dices... Ay, pero casi no. No, pero sí me gusta. Pero poquito. O sea, que mucho, 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 no. Martín González, saludos. Rick Richard dice... Yo le recomiendo que vean Alerta TV sin censura. ¿Cómo Alerta TV? ¿No es Alarma TV, mi querido Rick? Alarma TV. Oigan, gente de Estados Unidos, todos los días. Todos los días. 9 de la noche. 10 centro. En la Unión Americana. Transmisiéndose desde Burbank, California. Para toda la Unión Americana. Alarma TV. Ahí participamos. Ahí estamos todos los días. Junto con Jorge Antolin y Liana Gretel. Liana Gretel y Jorge Antolin. Están ahí en Alarma TV. Todos los días. Ahí estamos. Paul dice... Aquí estamos. A la orden, supercampeón. Gracias. Liz Dávila. Vicky Cuevas dice... Ay, no pude verlos ayer. Ahí está el programa. Ahí está en nuestra página. Ustedes la pueden checar. Y en cualquier momento. En cualquier momento. Ustedes pueden ver ahí la grabación de Soberanos. Que ayer estuvo genial. Y así vamos a ir subiendo. Así vamos a ir subiendo. Así que... No se lo pierdan. No se lo pierdan. Ahí está Eduardo Lozano. Saludos. A toda la banda que se está conectando. Y bueno, pues sí. Vamos a... A... Ay. Cafecito, cafecito, cafecito. ¿Ya desayunaron? Pregunto yo, ¿verdad? Ay, esto ya hace un frío. Oigan, eh... Viene un frente frío. El positivo, ¿verdad? Pero a veces los frentes fríos no son tan fuertes. El 26, 27 de septiembre se pronostica ya que llega un frente frío. Pues estamos en ondas así medio raras de clima, cambios y todo ese tipo de onda. Ahora terremotos, frentes fríos. Dicen. A mí no me crean. A mí no me crean. Dicen que para este año se avecina uno de los fríos más intensos. Entonces, vamos a ver cómo vienen, ¿no? Porque, pues, en algunos lugares sí están acostumbrados, pero, por ejemplo, en otros no. Y viene un frío y... Ay, calan, pero bien. ¡Gaby! Saludos a Gaby Jiménez. Oye, saludos también a... Ahorita les digo... Nayeli Escareño, saludos. Dice, ¿a poco tú sientes este frío, Alex? Fíjate que se me hace raro porque, por ejemplo, ahorita está fresco, ando en playerita. Ahorita aquí en Aguascalientes, déjenme decirles, tenemos una temperatura de 17 grados aquí en Aguascalientes. Sin embargo, por ejemplo, en Monterrey ya estamos a 25, ¿no? Ya estamos a 25 grados. Entonces, sí hay diferencia. Allá en Monterrey se espera una máxima de 31 y aquí vamos a llegar hasta 26. Estamos amaneciendo a 10 grados, imagínate. Se siente el frío en la noche, ¿no? Y, obviamente, pues, sí está... Está cañón. Pero, but, but, cuando yo voy a Monterrey, ahora, ya estoy aclimatado a esta tierra del centro de la república. Un calorón. Dos, tres días y me aclimato de nuevo, ¿no? Pero, pero, pero sí está cañón, oiga. Ah, qué barbaridad, ¿eh? Saludos a, saludos a nuestra productora, que ya también anda, anda chambeando. Saludos a nuestra productora, que estamos en vivo y toda la onda. Este, así que, pues, bueno, le mandamos saludos ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Y a toda la banda que ya se está conectando, vamos a comentarios. ¿Qué dice la gente? No dice nada. Muy bien. Entonces, dicen que viene un frente frío, que es un frente frío que a veces nada más baja tantito la temperatura. No es tan, tan, tan alarmante ni nada, pero se pronostica que para este año, sí los fríos estén más, más cañón, más fuerte. ¿Será? Yo, la neta, les voy a decir la verdad. Yo soy Team Calor. Yo soy del equipo Calorcito Rico. Pero, eh, les voy a decir la neta. Para mí, el, 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 miren, por eso no me he movido de aquí, del centro de la República. Porque me encanta el clima así templadito, a gusto. Ni calor, ni frío, ni así 20 grados. Ahorita está genial el clima aquí. Hace solecito, va a subir un poquito más la temperatura. Está el airecito fresquecito, a gusto. No me gusta andar empalmado ni nada, ni tampoco me gusta andar así como que, eh, no me gusta. Pero, obviamente, eso es imposible, a menos que sea en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Pero, la verdad es que a mí me encanta ese clima. Yo me gusta la playa, pero no aguanto más de tres, cuatro días. Ya la semana ya estoy medio aburrido. Hay gente que le encanta. Hay otra gente, o sea, por ejemplo, vive muy al norte, allá en Estados Unidos, donde hace frío, en serio. O sea, menos 20 grados, menos, así, o sea, cañón, nieve y toda la onda. Eso tampoco me gustaría, pero, pues uno nunca sabe dónde va a estar. Entonces, hay que adaptarse a las situaciones. Porque, por ejemplo, a la gente del norte de Chihuahua, o Monterrey, o Shinaloa, Sonora, les hablas del calor y ya se aclimataron, no lo sienten tanto, ¿no? O a la gente del sur, con lo del frío, dicen, no, está a gusto, ¿no? Es como, de repente se me hacía raro, en ciudades grandes, por ejemplo, inclusive en Monterrey, por ejemplo, cuando era diciembre, tú veías a turistas en el centro de la ciudad, paseando, turisteando, ¿no? En Bermudas, y una temperatura de 5 grados. Entonces, dices, estos están locos. Pero no, para ellos era una temperatura agradable, porque venían de muy del norte, y allá, pues estaba nevando y todo eso. Para ellos, esa temperatura era, wow, era, uy, qué padre, ¿no? Entonces, depende, te vas aclimatando, vas ahí moviéndole, ¿no? Hugo Muñiz, saludos. Tiba, saludos también. El Negrito, irán los ojos. ¡Qué milagro! Oye, pues a toda la banda que está conectada por acá. Ayer nos fue muy bien. Beto Rivas, el papirrino, un servidor, tuvimos el programa de Soberanos todos los miércoles. Entonces, ahí está ya el live y más tarde se los subo a YouTube para que estén pendientes y puedan ver el programa. Si no se han conectado a YouTube, de verdad que háganlo. Ahí está el canal. Todas mis redes sociales, está sencillísimo, porque es Alex Martínez al aire. Así, así se llama más. Para ponerle nombre al programa, no me la quebré, Alex Martínez al aire, el show. Así que todas las redes sociales es Alex Martínez al aire. Así, así lo buscan, así lo encuentran. ¡Buen día, Gaby! Ahí está, suscríbase al canal de YouTube, de verdad, para que ya nos faltan poquitos para el millón de suscriptores. Ya solamente nos faltan como 999,350 y ya llegamos al millón, ¿eh? O sea, estamos a nada, a nada de llegar al millón. ¡Negrito, saludos! ¡Buen día, Gaby! Dice, tú que no te dejas. Y Ber también, dice, no, yo, aquí ando. Yo todos los días y aquí andamos, mi negrito. ¡Qué gusto saludarte! Oye, pues sí, la neta se puso muy chido ayer. Vamos a estar platicando de temas y de toda la onda. Y bueno, cosas positivas. Ya es jueves, ¿qué van a hacer el fin de semana? ¿Qué se antoja? Miren, yo les voy a decir lo que voy a hacer. Voy a trabajar. Oigan, es que de verdad, hoy, que por cierto, ahorita también le hablamos a nuestra invitada. Y obviamente, bueno, pues ya estamos listos para grabar el nuevo, el nuevo proyecto que es Siempre Avanzando. Siempre Avanzando, les voy a platicar un poquito de Siempre Avanzando. Siempre Avanzando es una página que yo también abrí desde hace tiempo. Y donde se trataba de dar mensajes positivos, de compartir cosas, experiencias, donde la gente, pues, compartiera con la gente. La gente compartiera con la gente, valga una redundancia. La gente compartiera sus experiencias de cómo han avanzado, qué dificultades se les han presentado y cómo han salido adelante. Y eso me encanta, porque de verdad se va a poner bueno, va a estar bueno el proyecto. Y gracias a toda la gente que también nos está apoyando, ¿no? Que está siempre ahí al pie del cañón. Alejandra Montellano, saludos. Ahí está. Y, bueno, pues el WhatsApp también, ahí está activo, 449-113-6929. Ahí está la línea directa para que, bueno, pues ya esté ahí con nosotros en comunicación directa. Tu nota de audio o tu mensaje. Ahí está el WhatsApp, Alex Martínez al aire, 449-113-6929. Va, ahí está. Muy bien. Saludos para toda la gente que está compartiendo también la publicación. Siempre avanzando es un proyecto que estamos preparando con entrevistas y personajes. Gente que, pues, nos puede aportar algo y que nos puede decir cómo hacerle para seguir avanzando, para estar siempre avanzando. Sigan la página, ahí está, siempre avanzando con Alex Martínez. Siempre avanzando. Ahí está, ahí vamos a transmitir todos y cada uno de los podcasts que vamos a estar, cada uno de los episodios de este podcast que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y muy pronto va a haber sorpresas para que ustedes, bueno, pues ahí no se despeguen. También, bueno, los miércoles a las 9 de la noche tenemos Soberanos, Beto Rivas, el papirrín y Alex Martínez. Estaremos ahí compartiendo con ustedes todos los miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Este programa sensacional que ayer nos divertimos muchísimo. Revivimos épocas antiguas. Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar sabrosón. Va a estar sabrosón, así que no se lo pueden perder. La verdad que ayer nos divertimos bastante y bueno, pues cada que nos juntamos de verdad que nos divertimos bastante. Así que, pues bueno, saludos para toda la gente. Y, pues sí, el chiste es transmitir cosas positivas, ¿no? Transmitir cosas, este, padres, cosas que, pues que sí, que diviertan y para eso estamos. Para eso estamos. Así que bueno, oigan, tengo, tengo yo, lo voy a consultar con ustedes. Tengo una duda. No sabía si decirlo o no. Y me ha, me ha, este, me ha, eh, volado la cabeza, la mente, porque ahí les va. Y las mujeres quizá me puedan entender, quizá me puedan entender. Tengo un problema. Ahí les va. Miren. Una vez, un día. Es que, ¿cómo, cómo se los pongo? Pero bueno, se los voy a contar, porque pues hay confianza con ustedes, hay confianza. Hay confianza. Pero estoy, estoy en esa disyuntiva y espero me dejen sus comentarios y que me ayuden. Miren, pasa esto. Yo estaba como que, ay, ¿cómo les digo? Saludos a Chele. Este, yo estaba. Pues ya estaba, ya estaba quedando con una morrita y todo y así, ¿no? Entonces yo, yo, yo dije, pues, pues ella es, ella es, ya, de aquí soy, ¿no? Y ya, ya estábamos, ya, ya, ya. Donde, donde me di cuenta, dije, no, aquí es. Es cuando ella me dijo que hacía una lasaña muy rica. Entonces, me dijo, ya pronto voy a preparar una lasaña. Yo, ay, en serio, qué chido, ¿no? A mí me encanta la lasaña. Es como una pasta con carne y así bonito, ¿no? Pero tengo un problema porque me preparó, llegó el día, me preparó la lasaña y me dijo, mira, te lo preparo. Y yo, ay, qué rico. Dijo, no, este es para ti, llévatelo. Entonces, me lo dio en un refractario, ¿no? En un refractario. Y después me dio otra cosa. Creo que fue pastel o algo así, no me acuerdo qué. Y me lo dio en un topper. Entonces, ahí donde yo fui, ya cuando me preparó la lasaña y luego que la probé, dije, no, de aquí soy. Ella es la mujer indicada. Yo estaba emocionado. Dije, no, ya, 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 ya. Ya de aquí soy. Ya, no hay más. Esta lasaña vino a sellar todo. Bueno. Entonces. ¡Ay, no! Ahí les va. Ya tenía la lasaña y todavía me la comí. Estaba deliciosa. Me la acabé como en tres días porque no me la querían ni acabar porque estaba buenísima. Agarraba un pedacito, lo calentaba y luego me lo comía así, ¿no? Y dije, después te traigo el refractario. Pero resulta, tengo un gran problema. Que por X o Y circunstancia, pues no se dio la cosa. Yo andaba muy emocionado, yo andaba muy ilusionado. Ya ahorita ya lo puedo platicar. Porque antes hasta me trababa. Pero ya ahorita ya lo puedo platicar. Entonces. Tengo un problema con esa situación. Porque. Pues ya no se dio. Sí, sí duele. Y luego decidí. Dije, no, es que sí. Y en redes sociales. Y de repente la veía. Y de repente salían publicaciones. Y de repente un video. Y de repente un TikTok. Y de repente. Y habíamos quedado así como que vamos a parar la comunicación. Y después como platicaba ya a superarlo. Y después ya. ¿No? Entonces yo dije, no, no puedo. No puedo yo estarla viendo. Entonces. Opté. Por decir, no, la voy a dejar de seguir. Para que no tener esa tentación. Y ese dolorcito que te llegaba. Y que decías. Ay, ahí está. Pero. Cada que veo el refractario me acuerdo. Entonces. Aparte. Yo no. Quiero que ustedes me den su opinión. Ya. Ahora. En este momento. ¿Qué hago? Ya pasó. Un tiempo. Tres semanas. Quizá. Casi un mes. No. Un mes ya. Un mes después de eso. ¿Qué hago? Le regreso. Su. Su refractario. Y su topper. Me lo quedo. Se lo mando. Lo olvido. Lo. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame tu mensaje. Mándame tu whatsapp. ¿Qué hago? Saludos. Joel Ibarra. Un saludo grande. ¿Cuál es la diferencia de topper y refractario? Ok. El refractario refracta y el topper guarda. O sea, un topper. Un recipiente con tapa para guardar de plástico. Y el refractario es un recipiente sin tapa, o puede ser también con tapa, pero de vidrio templado grueso. Donde lo usan para meterlo al horno, cocinar, hacer enchiladas suizas, hacer otros platillos, la lasaña, el pastel azteca. Entonces son refractarios de vidrio que son muy gruesos y templados. Los puede meter al horno. El topper no se puede meter al horno porque se derrite. ¿No? Pero el refractario es como un recipiente de vidrio. Y a mi preocupación es la siguiente. Ahora, no es, no es por, no quiero llegar como choche, así como que, con los globitos y así. Tengo que tener tu refractario para verla. O sea, no. Pues ya, 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 eso ya está, ya está claro. Que ya no se dio, ni modo, ya. ¿Pero qué hago? Ustedes díganme. ¿Le llevo el refractario? De decirle, oye, tu refractario, gracias, bye. Y ya, o se lo, es que el mandárselo se me hace muy grosero. Y muy de, de, ay, sí te lo mandé, o sea, no. Yo no tengo problema. Pero no sé si ella tenga problema. Ese es el rollo. No sé si esa persona diga, ay, ¿qué haces aquí? Porque aparte no hice, o sea, no, 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 yo, no, no hice nada como, como para, ¿no? Sino simplemente fue, sí fue el proceso de, chin, no funcionó. Ni modo, o sea, no hubo, no hubo como, no me hizo daño y yo nunca, pues no le hice daño tampoco. Bueno, bueno, más bien, nunca hice nada como para hacerle daño de mi parte. Nunca fue nada, a lo mejor, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero no era mi intención. Pero, pero bueno, Mariana Vargas, saludos. Mar, Mariana, Mariana, ¿no es Marí Vargas? No, o sí. Ah, no, es Mariana Vargas. Oye, Ricardo Calderón, saludos. Jeremías, un abrazo. Saludos. Jeremías, ahí está viéndonos Jeremías. ¿Cuál es la diferencia de todo? Ah, ok, ya te lo dije, Chele. Este, no entiendes. Ah, no, yo lo leí dos veces. Gustavo Ávila, buenos días, Gustavo. Bernardo, mucho éxito. Alex Martínez, saludos. Gracias, Bernie. Un abrazo grande a toda la gente que está apoyando. Salud. Oye, Mariana Vargas, nos está hablando desde España. Un bejolinis, qué maravilla, qué maravilla. Salud desde España. La madre patria. Oye, qué bonito, desde España. Fíjese que me están dando ganas de ir a España como el año pasado. Nunca he ido, pero el año pasado también me dieron ganas. Entonces, estaría bien un día irse a España, a las playas de Ibiza, a Barcelona. A Barcelona, hombre, a Madrid. Madrid. Sería maravilloso, ¿no? Es increíble. Hay unos españoles, sobre todo, creo que en Cataluña, me parece que te están ladrando. Está medio, medio, hay unos que no les entienden, hay otros que sí, muy bien. A mí me encanta el acento español, pero sobre todo en las españolas, ¿no? Y yo no sé por qué, ¿qué hay en España? Yo no lo sé. No sé, este dice, jajaja. Dice, cuando gustes, te espero en Granada. Ah, Granada, tú tienes la luz. Oye, Granada. Fíjate. Yo tenía una amiga que estaba en Granada, pero de la cara. Entonces, sí tenía mucho problema. Ya fue con el dermatólogo y se curó. Pero, pero, Granada, Granada, España. Este, saludos a nuestros hermanos españoles. Yo no sé qué tiene España. Yo no sé qué tiene España. Que mexicano que va a España. A los tres días ya está hablando, ya está hablando. Hombre, sí, este, pues nada, pues nada, que estábamos platicando y todo bonito. Y, hombre, que, 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 o sea, Hugo Sánchez se fue. Y, oye, macho, ¿qué pasa, macho? Que no sé qué. No, creo que todavía habla así. Y ya tiene años que ya no está en España. Paulina Rubio. Paulina Rubio. También se fue ahí. Eh, bueno, sí, hombre, es que, es que maravilla, ¿no? Que no sé qué. O sea, ¿qué hay en España que ya todos regresan hablando españolaos? Ya todos regresan hablando y diciendo, eh, ay, 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 ay. O sea, me encanta la cultura española, sí. Pero no sé qué pasa que tú, Mariana, ¿tú eres de México o eres española? ¿Eres, este, granadiense? Granadiense. ¿Cómo se dicen los de Granada? Granadeños, granadeños. Mariana, este, hay que ir, ya, nos esperan en Granada. ¿Eh? Rick Richard dice, pero a ver si no les pasa lo de la canción española de Brody. Irene, con las españolas. ¿Cuál, cuál canción, Rick Richard? ¿De qué me estás hablando tú? ¿Qué tienes? No sé de qué me hablas. Eh, ándale. Soy hidrocálida al mil. Fíjate nada más. Pero imagínate Mariana en España. Hombre, que, 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 que sí, sabe, que sí, sabe, sí, sabe. Eh, imagínate en español, ¿no? Bueno, en español en castellano. En castellano, porque es español. Sí, sabe. ¿No? Dije, que, que, ¿quién? Que, la pilarica. Imagínate, pero en español, ¿no? O sea, el tono hidrocálido, pero en España. Ah, estaría genial, ¿no? Ese híbrido está, está padre. Berito Palomar, saludos. Eh, ahí está España. Eh, fíjense que somos como muy, muy, muy hermanados, ¿no? Todos, muchos de los cantantes españoles son muy queridos aquí en México. Allá en España, no sé, porque, pues, nunca he ido. Pero aquí, desde Rocio Durcal, Rafael, Paloma San Basilio, eh, ahora los nuevos Natalia Jiménez, eh, David Bisbal. Dime tan solo una palabra. Eh, hombres G, eh, Luis Miguel. Ah, no, Luis Miguel es, es mexicano, ¿verdad? No, este, muchos, 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 muchos cantantes españoles han hecho carrera en México y, eh, les ha ido muy bien y han sido muy queridos. Y hay montón, montón, montón de, 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 de cantantes españoles. Es más, Alejandro Fernández grabó, eh, en uno de sus materiales, esa, eh, digamos, eh, un, un concierto con puros invitados españoles. Está increíble también, ¿no? Dice Mari Ruiz, dice, Tupperware, que eso es cierto, es una marca, ¿sí? Y refractario es algo que resiste las temperaturas altas como el vidrio o el barro. O sea, refracta, ¿no? Y el Tupper, sí, es, eh, Tupper viene de Tupperware, ¿sí? Que es, eh, así se conocen como la marca. Aunque no sea de esa marca, ya tú ves un, un recipiente de plástico con tapa. Ah, el, pásame el Tupper, aunque no sea de marca Tupperware. Que muchas de las marcas se han convertido en eso. Por ejemplo, pásame el resistol. En lugar de decir pegamento, resistol es la marca, ¿sí? No todos los pegamentos son resistol. Y eso, eh, el resistol sale de Estados Unidos de la palabra resistol. Resiste todo. Resistol. Resistol, ¿no? Entonces, ya nosotros ya el resistol, ¿no? Ya más mexicanizado. Eh, dice, sí, oigan, pero no me han dicho, ¿qué hago? ¿Entrego o no entrego eso? Porque yo sé que es muy preciado para las mujeres un Tupper, las mamás y tú. Es más, ya hay mamás que te dan la comida en bolsa porque nunca regresaste los Tuppers. Tomar un taquito, mijo, tomar unas enchiladas, pero aquí en la bolsa. Porque mendigos Tuppers nunca regresaron. Ten. O sea, te lo dan con colita, así como para que ya no te dan Tupperware. Ya no te dan los Tuppers para la comida, ¿no? Este, pero ¿qué pasa? Saludos hasta Wyoming. Martín Sosa. Eh, María Jesús López Hernández está viendo el video muy bien. Dice, lo que pasa, ah, lo que pasa que le pasó que Brody conoció a Irene por webcam. ¡Ándale! Y cuando tuvo su encuentro real, Irene, Irene tenía pena. ¿Era tímida o qué? Ah, no, ya le leí bien, ya le leí bien. ¡Qué caray! ¡Saludos, Martín! Abrazo a ti y a toda tu familia. Y bueno, ahí está el WhatsApp, 449-113-6929. Y llame ya, deje su mensaje de voz, que también lo vamos a atender aquí. Aquí lo vamos a atender, ¿eh? Saludos para toda la banda. Oigan, este, regreso o no el Tupper. Nadie me ha dicho nada. ¿Qué hago con esos tuppers? ¿Qué hago con ese refractario? Ahora, los refractarios no son baratos. No son baratos los refractarios. Y ya la neta, uno puede decir, ay, pues me quedo con el refractario y el tupper. Pues ya qué. No tengo ni horno. Y no cocino en el horno. O sea, sí cocino en la estufa y todo así, normalito. Pero mi estufa no tiene horno. Entonces, pues tampoco, no. No lo voy a tirar. No lo voy a tirar. ¿Por qué lo voy a tirar? Pues si es de, o sea, es de esa persona. Es de esa persona. Y aparte no soy yo así. Es como que, ay, no, ya, no, no. O sea, no, 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 no. Es, era todo por hacer, ¿no? Hoy, hoy, hoy voy a ir a terapia con mi terapeuta. Entonces, este, pues si ustedes no me dicen, le voy a preguntar a mi terapeuta. Lupita Zamora. Saludos. ¿Pero qué hago? ¿Sí le entrego o no le entrego eso? Porque también no quiero que se vea como que, ay, mira, llegó y, ay, la quiero ver. Y, no. Pero yo siento que tengo que entregar eso. Ahora, me espero más tiempo. Porque de que lo voy a regresar, lo voy a regresar de alguna manera. Pero no sé si sea prudente en este momento. Ya pasó un mes. No sé qué hacer. ¿Regreso el topper o no regreso el topper? Dice Rick. Hablando de topper, me encontré un bote de yogur en el refri. Y me eché una cucharada y me subo a puros frijoles. ¡Pues era frijoles, Rick, Richard! Oye, eso sí, eso es típica de que vas y ves un bote de nieve en el congelador. Dices, ay, papá, mira nomás. Y de chocolate. De chequelete. Y abres el contenido y efectivamente ves ahí el color chequelete. ¿No? El chocolate ahí. No, de aquí soy, sí, puros frijolazos. Lo mismo pasa con las galletas, ¿no? Que abres esas latas de galletas y son puros hilos. O sea, las mamás sí de repente ponían trampas ahí, ¿no? Uno iba con la ilusión. Iba con esa idea. Es como cuando esa sensación gacha que tienes de que, por ejemplo, te compras un gancito. ¿No? Lo metes al refrigerador. Hasta lo acomodas, ¿no? Para que el aire le pegue así el frío y que lo envuelva y que... Ahorita vengo por él. Y te vas, ¿no? De repente se te olvida. Es la neta, se te olvida y dices... Cuando te llega un antojo de repente y dices, Ah, yo compré un gancito y lo puse en el refrigerador. Y ya de estar bien frío. Es un momento justo como para comértelo. Deja ir por él. Y vas, ¿no? Abres el refrigerador. Vas a agarrar el gancito. ¡Y no está! ¡Se lo comieron! O sea, qué gacho. Esa sensación donde traes el antojo. Y no lo... O sea, lo arreglas, vas, dices, vas a la tienda, compras otro gancito y te lo echas. ¡No! Porque ese gancito era el gancito. O sea, esa pieza, justa esa, era lo que tú querías. ¡Ahí estaba! Era perfecto. Lo acomodaste. Estaba ahí, rozagante, esperándote. Y de repente no está. Bueno, así me pasó con mi relación. ¿Hago o no hago la entrega del topper? ¿Qué, qué, qué, qué me recomiendan? Díganme. Díganme. Ángel Trinidad. ¡Hola, Lupita! ¡Buen día! Aquí me saluda Lupita. ¡Ay, Lupita tan chula! Siempre, siempre apoyando. Pero díganme. ¡Neta! ¿Qué hago? ¿Entrego o no entrego esos... Me espero más tiempo. ¿Qué hago? ¡Ah! Porque yo ya no tengo contacto. Ya no, ya no supo. O sea, es... Es de llegar a la brava. Es de llegar a la brava. Así, a la casa y decir... Ten... Adiós. O sea, tampoco no quiero incomodar, no quiero molestar. Pero sí me preocupa. Sí me... Sí me... No sé. No sé qué vaya a sentir yo. Ni mucho menos esa persona. Bajo las circunstancias en las que estamos, ¿no? Ay, todavía me queda café. Ya es puro hielo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué hago? Díganme. Díganme. Oriéntenme. Eh... Ayúdenme. Ayúdame. Hazme sentir. ¿Eh? Ya casi... ¡Ay! Ya casi nos vamos. ¡Y no me han dicho! ¡Saludos, Macías Cruz. Macías Cruz, saludos. Dice... Dice... ¡No! Oye, esto es un buen consejo. Fíjate, fíjate. Me está llegando un WhatsApp. WhatsApp. Me está llegando, dice... ¡Hola, Alex! Regrésalo. Es lo mejor. Díganme. Si me quiebra, me va a quedar todo el remordimiento toda la vida. ¿Y sí? Dice, Alex, regrésalo. Es lo mejor. Me dicen por acá. ¿Quién me lo dice? Déjame averiguar. María de Jesús. Gracias, María de Jesús. Regresa. Ella es mujer. Me gusta su consejo porque ella es mujer. Quiero ver también la otra parte porque a los hombres le pueden decir... ¡Ay! Después, no. No pasa nada. Dice... Dice Bernardo. ¡No! Ya entrégalos. Con un guisado porque no se entregan solo. ¡Esa es otra cosa! Miren. Yo, mi madre, siempre me enseñó... Que si vas a llevar o vas a llegar a algún lugar donde te invitaron... Que no llegues con las manos vacías. A veces uno pregunta... ¡Oye, vamos para allá! ¿Qué llevo? Por cortesía, ¿no? De repente te dicen... ¡Pues tráete la carne! Yo aquí ya tengo limones. Yo, ¡Chin! Ni modo, ¿no? Pero... No, no es cierto. Pero, oye... Me enseñaron así. Y me enseñaron eso que Bernardo me está diciendo en el WhatsApp. Me enseñaron... Que si te prestan un recipiente... Que lo regreses con algo. Pero, debido a las circunstancias de que fue una ruptura de relación. Que en su momento, cuando estaba todo funcionando muy bien, me presta el topper y el refractario. Entonces, yo lo hubiera regresado... Bueno, no se dieron las cosas para regresarlo como de inmediato. Porque me tuve varios días con él, les digo, comiendo la lasaña que me preparó. Que es deliciosa. Por cierto, deliciosa. Pero... Si le... Es que no sé. Si yo le... Porque yo dije... Mi idea en ese momento... Cuando se lo regrese, yo le voy a preparar algo que yo cocino y que me sale bien. Es un lonche de jamón o algo. Un sándwich, ¿no? No, no es cierto, no. Le voy a preparar algo bonito. Una pasta con... Que tengo una receta muy buena. Que me sale muy buena. Dije, le voy a preparar y se la voy a mandar. Y le regreso a su refractario. Hoy. Las cosas han cambiado. No, es que la neta, la neta, la neta, no sé qué pueda pensar la otra persona. Como ya no hubo contacto, lamentablemente, y por salud de los dos, no quedamos... Yo siento que no quedamos mal y lo platicamos de que ninguno fue malo con el otro. Cosas que pasan no se dan. Es una excelente mujer y todo lo que ustedes quieran, sí. Pero si le llevo con algo, va a decirme, ¿qué me está dando? ¿Me quiere hacer algo? Sí me explicó que lo vaya a tomar a mal. Si fuera otra la circunstancia, claro, porque era mi idea. Era mi idea. Pero bueno, ahí van dos personas que me dicen que lo entregue. Que lo entregue y en Facebook díganme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Macías, ¿qué hago? Saludos. Ahí está. ¡Rox, tita! Un abrazo. Saludos ahí a todos por allá. ¿Qué hago? Porque después de ese golpe tan duro, yo siento que ya puedo ir y puedo decir, oye, gracias. Y ya, porque no, no, no. Quiero incomodar tampoco. Ni quiero tampoco de que, ay, a ver, ¿qué está haciendo? Y se me hace una grosería mandárselo con otra persona o ahora con un Didi o un Uber. Ay, déjeselo a esta persona. No. No sé. Esa es mi gran... una cosa que me tiene pensando desde hace días. ¿Qué hago? Díganme, ¿qué hago? Lupita dice, pues, si quedaron bien, entregarlo. De paso las saludas. Es que sí quedamos en el acuerdo de que es más, inclusive, de que ya se termina la relación y decimos... Y me encanta su forma de pensar porque me dice, ¿y cómo vamos a llevar esto? ¿Quieres que seamos amigos? ¿Quieres que ya no haya contacto? ¿O qué onda? Y yo le dije, ¿no? Yo, eres una mujer muy, muy valiosa. Sí quiero que seamos amigos, pero dame chanza, ¿no? O sea, de procesarlo, de vivir el duelo, de superar este dolor. Este, y sí, ¿no? Entonces dije, ¿eh? Y cuando yo veo que en sus redes sociales, todo eso que me pega, yo dije, no, tengo que tener contacto cero por el momento para superar esto. Y empiezo a dejar de seguirla para que no tener esa tentación, Lupita, y a toda la gente. Entonces ella se da cuenta y ella, no me deja de seguir, me bloquea de todos lados. Entonces no supe si se enojó, no supe si también fue, dije, ah, sí, pero se vio así. Yo le mandé mensaje por otra vía y le dije, oye, no lo tomes a mal, no es mala onda, no te estoy bloqueando, no es nada personal contigo, es por mí y para estar más tranquilo, ¿no? Me bloqueó. Entonces no sé si se enojó, ¿no? No, ese, ese es mi temor. Quizás esa parte no se la había contado, perdón, pero, ¿qué hago? O sea, ahí es donde no sé, donde me entra el, ah, porque si no, no hubiera tenido problema. Ya hoy en día puedo ir, puedo decírselo y puedo, sí, saludarla. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, mira, te traigo esto porque se quedó pendiente, pero aquí están. Muchas gracias, cuídate mucho, adiós. Y ya, no, ya no la molesto. Pero, ¿qué hago? Luis Pérez, Ayzareli, saludos. Dice, antes de ir, es que ahí está el detalle, Alejandra. Ahí está el detalle, lo que te acabo de decir. Estoy bloqueado. O sea, estoy bloqueado. Antes de ir, mándale un mensaje para que te pueda recibir y le dices a qué se debe la visita para la entrega. O sea, yo hubiera hecho eso. Digo, oye, están pendientes tus refractarios o tus recipientes. Este, te los puedo llevar o quieres que, ahí sí yo le hubiera preguntado o quieres que te los mande, o sea, que ella eligiera cómo lo recibía. Pero no lo sé y no tengo ya contacto con esa persona. Digo, esa persona no es, yo sigo estando en el concepto grande que yo la tengo desde siempre, desde que la conocí. No, no tengo nada con ella ni nada. Pero tampoco quiero como incomodar. ¿No? ¿Sí me explicó? Entonces, ahí está el detalle. Esa es la situación, mi querida Alejandra. Que no sé y no tengo manera y actuar de que mándaselo con alguien o mande, porque sí, no es, la idea no es incomodarla ni tampoco de que ay no, es que quiero verle, necesito el pretexto. No. Pero también los veo y digo, ay, y me acuerdo. Entonces, Mariana dice, ah, dice, dice Marleni, Márcale con otro número, así sí, sí te contestará. También se puede. Pero no sé. No sé, no sé, no sé. Es que sí me da nervio. Yo prefiero ir así como, no, es no sé. Dice, o por qué no esperas a que ella te los pida. Pues sí, también. ¿Sí se acordará? Dice, y obvio, le dices que es para devolverle sus refractarios o toppers. Pues sí, puede ser. Ay, ay, ay. Es que sí está. Aquí ocurre algo, les voy a decir mi forma de pensar. Sí se me había ocurrido. Ustedes que son mujeres, pónganse en el lugar de ella y qué harían. O sea, si yo, si llegara el morro, el vato, y de repente, ¿qué pensarían ustedes? O sea, me mandarían a la goma, me, 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 dirían, ay, qué ridículo. O, o, o dirían, ay, qué bueno que me los trajiste. O, o, o qué, qué harían ustedes. Este, porque sí, todas las opciones pueden ser. Ahora, hay algo, mi forma de pensar, yo puedo marcarle de otro número y decir, órale, va, oye, mira, soy tal, y, eh, necesito entregarte esto, ¿puedo llevártelos? Y yo no, no quiero, porque no sé su estado de ánimo o su, su actitud ante mí, porque yo, y quedamos en el acuerdo de que, pues no, no, no se hizo daño, que las decisiones fueron tomadas cada quien por su cuenta y cada quien respondería por su, por su decisión, ¿no? Y ya. Y que sí, era el plan, pero después de que pasó del bloque, entonces dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé, no sé si lo tomó mal o no, no, pero bueno, entonces, la situación es que no me gustaría que, ay, no, que ya no me hables, o que reaccionara mal, pues, me sentiría mal por, por hacerla sentir mal a ella y yo me sentiría mal por recibir una respuesta así, ¿no? Sería gacho, entonces, me quedaría con una respuesta así, de que dices, ¿qué pasó? Me quedaría con los refractarios, y dices, ay, ahí están, ¿no? Y, y no estaría chido, yo pensaba y dije, bueno, en una de esas voy, paso y aquí está, y ahí nos vimos y ya, y ya, ¿no? Ya, si hace mala jeta o algo, ahí está, y ahí nos vimos, ¿no? Y ya, pero tampoco quiero como invadir, porque a mí me, 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 no me gustaría que, que fueran y te invadieran así de eso, digo, tampoco no me voy a meter a esa cocina, ¿no? Pero de que fueran ahí a, a, a molestarte y todo eso, ¿no? Esa es la, esa es la situación, esa es la situación. Ya me desconecté por acá. Oigan, este, ay, ya nos pasamos, eh, Lupita dice, lo que sí es que no le hace falta, si no, ya te lo hubiera pedido, no, yo estoy seguro que no le hace falta, pero son de ella, y yo tampoco los ocupo, este, no vaya siendo, que crea que lo haces por verla, eso es lo que no quiero, transmitir, ¿no? Mejor así déjalo, no te arriesgues, se lo pinta, es que sí es un riesgo, eh, es un riesgo, todo es un riesgo, la vida es un riesgo, este, Rick Richard dice, Jonathan le dice a Rick Richard, ¿cuándo vas a decir algo con sentido, Rick? Ya tú 70 deberías tener seriedad, dice, Lupita dice, ya, Alex, échale al contenedor, no, sí me da, sí me da pendiente eso, o sea, eso no estaría padre, y menos con qué cara, que un día me lo pida, o un día así seamos amigos, y mi refractario, ay, este, pues no sé, fíjate, se me cayeron, no sé, así se me agachó, no soy así, no soy tampoco despechado, ni, ni, ni de guardar odio, ni rencor, ni nada, no, al contrario, al contrario, yo, de toda la gente que pasa por mi vida, de, en todos los sentidos, trato de, 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 de tomarlo, bueno y lo mejor, y quedarme con eso, ¿no? Esa es la idea, esa, es la idea, hay gente que de repente si dices, ay, pero, está en ti, reaccionar, de buena o mala manera, ¿no? Entonces yo, ¿para qué cargo rencores? ¿para qué cargo eso? Si fueron buena gente conmigo, pues, ¿para qué? Si las cosas no se dan como tú quieres, a veces la gente te, 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 te lastima, te traiciona, te, te, te causa malestar y todo eso, este no, no fue el caso, este, pero, no, 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 no soy así, como de, ah, sí, ya, no, no soy así, la verdad, qué bueno que, que dice, es que, dice Lupita, guárdalo como recuerdo, dice mi hija, que se los des a ella, que le hace falta, este, lo que, lo que no quiero es como, ahorita, 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 el recuerdo está ahí, pero no quiero acordar, o sea, uno se acuerda y dice, ay, duele tantito, todavía poquito, casi nada, poquitito, poquitito, este, mejor rífalo, y sirve que le sacas provecho, dice Mariana, imagínate nada más, ay, me dice, me dice también este Mar, y dice, dice, este, dice, 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 no hombre, aquí me dice, 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 qué me dijo, ah, si es topper, no lo regreses, si es topper, no lo regreses, o sea, si es de marca, no lo regreses, no, no, no es de marca, pero, el refractario es el que más me preocupa, el topper es como quiera, pero, pero, el refractario es el que sí, sí me da así como, como pendiente, pero bueno, ya nos vamos, señoras y señores, gracias, 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 eh, mañana, nueve de la, no, diez de la mañana, no, mañana, diez de la mañana, aquí los espero de nuevo, en Alex Martínez al aire, el show, dice, Ross, hola Alex, buenos días, Ross, saludos, saludos a mi, a mi querida Ross, eh, y, saludos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, eh, los programas los pueden checar en YouTube, completitos, ahí están todos los episodios ya, en Alex Martínez al aire, así me encuentran, Alex Martínez al aire, ahí están todos los episodios, para que ustedes lo vean, y el programa de Soberanos, muy pronto, lo estaremos subiendo a YouTube también, en Alex Martínez al aire, ahí están todos y cada uno, de los programas, nos vamos, que estén muy bien, les mando un abrazo, cuídense mucho, eh, piensen positivo, esperemos que, eso de las energías, y la mentalidad, y toda esa onda, porque están pasando cosas, muy intensas en el mundo, entonces, eh, vamos a, hacer un poquito de conciencia, a cambiar el canal, a ser más, eh, positivos, a, a querernos, a amarnos, a, a echarle ganas, un abrazo a todos, de verdad, y bueno, pues echarle ganas, en la, en la vida, a ser felices, que es gratis, totalmente, así que, sean felices, sonrían, y que venga lo mejor, para todos ustedes, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, y, bueno, pues nos despedimos, pero, eh, no sin antes, decirles, que tengan un gran, gran día, gracias, adiós, gracias, 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 gracias. Gracias por ver el video.